Ahora tenemos por primera vez a Eliseo Santana, queremos saber un poquito más de él, porque Eliseo siempre estás con nosotros presentando tus grupos de los niños en lo que es Escuelita Musical. Bienvenido Eliseo. Muchísimas gracias Leto, muchísimas gracias por la invitación, pues aquí estamos nuevamente a las órdenes y muchísimas gracias a toda la gente y todo el apoyo por su preferencia. Gracias a Dios ya tenemos como aproximadamente unos 10 años dando clases de música aquí en Tucson. Oye, ¿quién es Eliseo Santana? Porque queremos saber un poquito más de cómo llegas a saber todos estos instrumentos. ¿Quién es Eliseo Santana? Pues a mí me gustó la música desde la edad, bueno desde chiquito, no más que tuve un instrumento hasta los 19 años y de ahí me gustó y me gustó y tuve un grupo en Agua Prieta Sonora. Saludos a mis compañeros por allá que por ahí andan regados. Y ahí fue como yo aprendí los instrumentos y de ahí me empezó a apasionar la música. Como todo mundo queremos hacer famoso, pues a unos se nos da y a otros no, pero le seguimos haciendo la lucha. Le seguimos haciendo la lucha y pues ahora uno de mis sueños es, yo no logré ese sueño, pero quiero que todos los estudiantes que ahora tengo que lo logren. Que ojalá y todos ellos algún día lo puedan ver en los mejores escenarios. Oye, si las canciones románticas que escribes, ¿de verdad eres apasionado o romántico en la vida real? Yo creo que esa pregunta se la voy a hacer a tu esposa. Sí, estás oyendo, estás oyendo. Pero, ¿en quién te inspiras cuando escribes estas canciones tan bonitas, tan románticas? Pues yo creo que en cuanto yo empecé con la música, lo primero que escuchaba yo a mis hermanas era como que andaban adoloridas, se veía canciones así románticas y todo eso. Y yo creo que eso se me fue pegando total que al grado de que ahora lo mío siempre fue romántico, ¿no? De hecho, cuando yo tocaba en el grupo, me puede tocar una norteña. Bueno, una norteña. ¿Por qué? Porque lo mío era romántico, ¿no? Aunque la gente andaba bailando, los norteños ven a gusto, pero lo mío era lo romántico. Lo romántico, lo romántico. Y de hecho, en el grupo, pues así me clasificaron a mí porque siempre, inclusive grabamos unos cuatro discos. Y todos tenían mi, ¿cómo se dice? Mi toque romántico, ¿no? Aunque sea una quebradita, que cuando empezamos a grabar era la época de las quebraditas. Hasta las quebraditas tenían el toque romántico. No, y ¿sabes qué? Hablando de música, tocan un poquito de una canción romántica. Y también, ¿qué te parece si, bueno, perdimos a una gran estrella a memoria de los Yonix? Con su música, con su música romántica. Sí, yo aprendí precisamente palabras tristes, como me acuerdo de esa canción, tu presa fácil. Muchas canciones, este... Un dolor, un dolor en el alma, cual puñal. Uy, ¿cómo no? Si yo nací con esas canciones. A ver, toca un poquito y vamos a... Y me acuerdo también de esta de los Yonix, por ejemplo... Tamarindo... Tamarindo para las mujeres, que cambian todos sus sentimientos. Tamarindo... Si mis mujeres me piden uno, yo le doy uno. Me piden dos, yo le doy dos. Me piden tres, yo le doy tres. Voy a su casa, yo no me rindo. Tamarindo... ¡Tos! ¡Uno, dos y tres! Tamarindo... ¡Uno, dos, tres! Tamarindo... ¡Uno, dos, tres! Tamarindo... ¡Uno, dos y tres! ¡Mónica! ¡Mónica, Mónica, 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 Bojorquez! ¡A bailar! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡A bailar, a bailar! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡A traveseando! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! A ver, a bailar, a bailar, a bailar, chicas, a bailar. ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Tamarindo... Tamarindo para las mujeres, que cambian todos mis sentimientos. Tamarindo... Si mis mujeres me piden uno, yo le doy uno. Me piden dos, yo le doy tres. Me piden tres, yo le doy tres. Me piden cuatro, yo le doy cinco. Tamarindo... ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Oye, qué te parece! ¿Qué te parece, Janus, pusiste a bailar?